Como habíamos visto, habíamos empezado el discurso hablando de fascismo, porque obviamente no podemos entender el neofascismo, no podemos hablar del neofascismo si no hablamos primero de fascismo y de cuáles son sus características. Y ya nos hemos dado cuenta de muchas características el día de ayer, y también en otras ocasiones porque consideramos el fascismo naturalmente como una forma de totalitarismo, una de las formas más famosas de totalitarismo. Entonces, ya tenemos claras las características principales del fascismo y entonces del nazismo también. Bien, ya el modelo soviético lo habíamos visto anteriormente, y ayer habíamos destacado las similitudes y diferencias entre los varios totalitarismos. Ahora, faltaba, teníamos que seguir hablando del fascismo, de cómo se ha desarrollado con el pasar del tiempo, y aquí hay una breve cronología con algunos acontecimientos importantes en la historia del fascismo. Por ejemplo, por ejemplo, en 1919, cuando todo empezó, Mussolini organizaba su partido, que era más un movimiento en ese momento, un movimiento político llamado Fasci di Combattimento, en italiano, que después fue la base del partido nacional, que después fue la base del partido nacional fascista, y que se dedicaba a producir inestabilidad en todo el territorio italiano. En 1921, de hecho, el fascismo, el partido nacional fascista, consigue 30 diputados en el parlamento, de los cuales el mayor representante era Benito Mussolini. Y en el 22 conquistan el poder, por la fuerza, digamos, casi, porque actúan a través de una marcha, la marcha sobre Roma, y después prácticamente obligan al rey victor Emanuel III a entregar a Mussolini plenos poderes. Dentro de un placer, dentro de un placer, dentro de un placer, dentro de un plazo de tiempo muy breve. Así que, poco a poco, Mussolini logra establecer su propio régimen, cambiando, transformando las instituciones civiles y democráticas en instituciones fascistas. Y esto lo hace, utilizando la violencia, en todos sus... De todas formas, amenazando y hasta asesinando, como ocurrió en el caso del diputado Matteotti, que se había opuesto al régimen fascista y al ascenso del régimen fascista, y por esta razón fue asesinado. Después, ya en 1925 Mussolini ya era el dictador, con todo el poder en sus manos. Se inicia una verdadera dictadura, entonces, que durará hasta 1943, cuando se desmorona todo el proyecto fascista con la caída militar de Italia y Alemania. Durante el régimen fascista se habían declarado ilegales todos los grupos políticos, porque naturalmente se trata de un sistema de partido único. Se mantenía el parlamento para dar una cierta apariencia de legitimidad al régimen. Se creaba también la obra, que era una policía política, un poco como la SS en Alemania nazista, para reprimir cualquier tipo de disidencia y evitar, entonces, que los otros partidos y la oposición se reuniesen de manera clandestina. O para combatir cualquier tipo de intento de revolución en contra del régimen fascista. En el diciembre de 1925 se emanan las leyes fascistas, donde prácticamente se configura definitivamente el régimen. Por ejemplo, la figura del antiguo presidente del gobierno se transforma en jefe del gobierno. Y después, prácticamente se le da que las leyes fascistas apuntan a darle todo el poder en las manos de Mussolini, Benito Mussolini. A través de una modificación cuya o cuyo objetivo es fortalecer el poder ejecutivo. Fue prohibida la prensa antifascista, disuelto los partidos políticos. Fue creado el obra, del cual habíamos hablado en la diapositiva anterior. El objetivo es obtener un control total, que naturalmente no era posible obtener en una sociedad de tipo democrático, donde se tenía que dar chance a todas las expresiones populares de escuchar su voz. Y naturalmente se dan cuenta que el proceso político es mucho más lento en una sociedad pluralista, donde se tiene que escuchar cada voz de cada ciudadano, de cada grupo, y de ahí emanar las leyes de acuerdo a considerando todas estas necesidades. Y naturalmente, si se decreta un solo partido y una sola voz a partir de la cual emanar las leyes, dictar las órdenes, tomar las decisiones, todo se vuelve mucho más rápido y sencillo. Después, uno de los errores tal vez más importantes de Mussolini es lo de apoyar la idea nazista de la persecución antisemita. Y esto se da cuando también en Italia se aprueban las políticas racistas en contra de los antisemitas, pero no solamente. Y se aprueban, se da la famosa declaración sobre la raza, aprobada por el Gran Concilio del Fascismo el 6 de octubre de 1928, en la cual se estipula la prohibición de matrimonios entre italianos e individuos de otra raza, no arias. Prohibición de contraer matrimonio para los empleados públicos civiles o militares con cualquier extranjero de cualquier raza. Matrimonios de italianos con extranjeros de raza aria deberán ser avalados por el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores. Como pueden ver, todo este discurso racista se difunde al parque en Alemania, también en Italia. Y ahora al leer estos dictámenes, estas prohibiciones, nos parece ridículo en muchos casos este tipo de discurso, pero cedió de verdad y caracterizó el régimen fascista a partir del 6 de octubre de 1938. Y se pueden justificar en parte debido a la debilidad política y militar que Italia manifestaba con respecto a Alemania, y entonces fue un hecho derivado de esta debilidad, en algunos casos se puede considerar de esa manera. Entonces, para obtener mayores favores por parte de una Alemania más preparada militarmente, Italia se doblegó y aceptando esta política antisemita dentro de su territorio racional. Ahora sí, después de haber dado este cuadro general sobre el fascismo, podemos ir a analizar los partidos neofascistas actualmente existentes, algunos por lo menos, y sobre todo enfocarnos en el partido neofascista italiano. Partidos antisistema. Se trata de partidos antisistema. A partir de los años 80 del siglo XX, los partidos de extrema derecha han desempeñado un creciente y relevante papel en la vida política europea. De hecho, en la actualidad, en un contexto marcado por las consecuencias de la crisis económica, y por un sentimiento general de desafección hacia el sistema político de las democracias liberales, las formaciones de extrema derecha están obteniendo importantes éxitos electorales en diferentes países de Europa. Entonces, ¿qué está pasando en Europa en estos años? La derecha extrema derecha ha logrado establecerse, afirmarse de alguna manera en el panorama político europeo. ¿Por qué? Porque Italia, así como Europa en general, está atravesando un periodo de crisis. Una crisis económica que nuevamente despierta la preocupación de la población. Y entonces, esta preocupación, en algunos casos desesperación, hace que estos ciudadanos sean atraídos por los discursos de estos partidos de extrema derecha, que naturalmente tienen éxito porque se ponen en contra del establishment, por lo menos ese es el discurso que hacen ellos, que se ponen en contra de la política por cómo se está dando, se ponen en contra de los partidos clásicos, y hacen un discurso, instrumentalizan, digamos, esta idea de estar en contra de ellos para obtener votos, ¿no? Obtener la atención, porque naturalmente la crisis económica se hace también crisis política, y entonces si ellos a alguien le deben echar la culpa, se echa la culpa a los políticos clásicos, a los partidos políticos clásicos, entonces ellos se ponen como si fueran la alternativa viable a estos partidos clásicos. Y es por esta razón que muchos le apuestan. Pero, bueno, todavía no hemos visto cuáles son las características de estos partidos antisistemas que se profesan como antisistema. Algunos de estos partidos podemos identificar Fratelli de Italia, Hermanos de Italia, Agrupación Nacional, Alternativa para Alemania, y La Liga o La Lega. Agrupación Nacional es Rassemblement Nacional, en francés, es el partido de Marine Le Pen en Francia. Alternativa para Alemania, obviamente, es el partido de extrema derecha alemán. Mientras que La Lega, así como Fratelli de Italia, son los dos partidos de extrema derecha que caracterizan el panorama político italiano. Hay una diferenciación que se puede hacer, pero es más teórica que práctica, entre neofascismo y posfascismo, que son dos consecuencias, naturalmente, dos fenómenos derivados del fascismo, obviamente. Diferenciación entre la extrema derecha tradicional y el neofascismo, por un lado, y la extrema derecha postindustrial y el posfascismo, por otro. La primera familia de organizaciones mantiene, o sea, el neofascismo, mantiene un vínculo directo con el fascismo clásico, a través de símbolos, mitos, y el programa político, como es el caso de Jobbik, en Hungría, Casa Pound, en Italia. El segundo grupo, la nueva extrema derecha, o posfascismo, procura dar respuesta a los desafíos de la sociedad actual sin reconocerse en los mitos tradicionales del fascismo, aunque puedan persistir ciertos elementos ideológicos. Entonces, en teoría, el neofascismo es una emanación directa del fascismo, entonces no renuncia a manifestarse como una consecuencia del fascismo, consecuencia directa. Mientras que el posfascismo trata de esconder el vínculo directo con el fascismo. Como, por ejemplo, esconder, pero trata de disimularlo, pero al final siempre queda bastante evidente la conexión. Entonces, de acuerdo a esta teorización, neofascista sería, como hemos dicho, Jobbik y Casa Pound, de que prácticamente son instituciones, organizaciones ilegales, por ejemplo. Porque en Italia, por ejemplo, el fascismo ha sido cualquier institución fascista sería ilegal, sería perseguida por la ley. Mientras que los posfascistas entonces, la Liga, por ejemplo, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, alternativa para Alemania, pueden considerarse como posfascistas. Porque si uno le pregunta, ellos saben que deben cambiar su discurso, no ser completamente honestos en lo que piensan y decir que no, que en realidad el fascismo para nosotros es algo que ha cesado existir cuando se ha terminado la Segunda Guerra Mundial, entonces nosotros no tenemos nada que ver con el fascismo. Esto sería el discurso que harían probablemente el día de hoy si le preguntan a propósito. La posición de los neofascistas es de la del ninismo. O sea, no se identifican ni con la izquierda, por supuesto, no se identifican con la izquierda antinacional, ni con la derecha corrupta. Esto para decir que se ponen en contra de todos aquellos que constituyen la política clásica histórica de los países europeos. Reivindicando la democracia directa, el rechazo a la inserción de los estados en instituciones europeas e internacionales que limitan la soberanía nacional, entonces una actitud antieuropeísta de hecho los partidos de extrema derecha, por ejemplo italiano, abogan para el retiro de Italia de la Unión Europea. La oposición a una clase política nacional y transnacional descrita como corrupta, degenerada, antinacional y políticamente correcta, entonces es así que identifican la clase política nacional y transnacional como corrupta, políticamente correcta, de hecho ellos en su discurso utilizan palabras que no pueden ser discursos mucho más violentos, hacen discursos mucho más políticamente incorrectos, por así decirlo, ahora nos daremos cuenta cuando le voy a leer las palabras por ejemplo con las cuales se expresa Giorgia Meloni que es la actual representante del partido hermanos de Italia, partido neofascista que actualmente está en el poder en Italia. se adoptan las clásicas teorías del complot diciendo que entonces las élites nos engañan, nos ocultan la verdad, tienen un plan secreto, muchas veces digamos que se hacen este tipo de discursos y otra cosa frenar la decadencia cultural que provocan fenómenos como el cambio en el papel tradicional de la mujer hablan de se oponen al a los discursos defendidos, a muchos discursos defendidos por ejemplo por la izquierda quieren que la mujer regrese por ejemplo a su papel tradicional de jefa del hogar y sí, entonces ven esa emancipación de las mujeres es vista como con un cierto recelo están en contra de los derechos de las mujeres en contra del aborto y quieren aumentar la tasa de natalidad entonces que la mujer vuelva a su antiguo rol de jefa de hogar y dedicada a la familia únicamente a la familia y a la a su rol de madre el multiculturalismo odian el multiculturalismo la globalización y entonces abogan para se pintan como partidos ultranacionalistas donde hay una sola cultura al igual que el fascismo y entonces están en contra de los migrantes todos aquellos que no pueden ser vistos como italianos porque por ejemplo en el caso del partido neofascista italiano hay una idea del italiano que es muy parecida a la idea fascista que se tenía de cómo tenía que ser el italiano el empleo del ultranacionalismo dirigido contra una minoría sobre todo el inmigrante antes era el judío ahora no se habla de antisemitismo se ha sustituido el antisemitismo con la islamofobia islamofobia y apuestan por la construcción ideológica de una Europa blanca se trata de una dialéctica polarizada donde están ellos y después están los demás y los demás son los enemigos nosotros tenemos razón y los otros se equivocan que es lo opuesto a cualquier pensamiento democrático donde todos nos reconocemos donde todos nos damos chance de expresar nuestras posturas y donde nuestras posturas pueden ser escuchadas por igual naturalmente esta polarización del discurso que hacen los partidos neofascistas es típica de una actitud muy antidemocrática y permanecen y permanecen las ideas fascistas por ejemplo el partido hermanos de Italia ha recuperado y tiene en consideración el mismo lema slogan que el Duce Benito Mussolini había difundido en su momento Dios patria y familia se queda siendo el eslogan de estos partidos neofascistas italianos después de la segunda guerra mundial Alemania llevó a cabo un proceso de desnazificación mientras que en Italia el mismo proceso quedó inacabado de hecho se dieron se decretaron ilegales los movimientos fascistas la apología del fascismo pero no se logró erradicar completamente el fascismo y por eso se todavía hoy en día en la actualidad italiana en muchos casos ha sobrevivido por ejemplo en 1946 o sea justo después de la segunda guerra mundial se fundaba el movimiento social italiano que de forma tal vez no tan abierta pero era una emanación una prolongación del partido fascista que había terminado que se había destrozado con la derrota y con el fin de la segunda guerra mundial faltan los últimos cinco minutos trato de ser más rápido podemos ver aquí por ejemplo en estos aquí a la derecha de la de la diapositiva los símbolos este es el símbolo del movimiento social italiano o sea la emanación del partido fascista después de la guerra y después alianza nacional del cual después se surgirá hermanos de Italia todos mantienen como pueden ver los mismos colores la llama tricolor símbolo fascista y o por lo menos símbolo del movimiento social italiano y que era abiertamente fascista o los tenías lazos fuertes con el fascismo después este este símbolo viene incluido también en los símbolos de alianza nacional antes y hermanos de Italia después hermanos de Italia que repito ahora fue fundado en 2012 y ahora es el partido que gobierna Italia las ideas de hermanos de Italia como tanto otros líderes ultraderechistas como Orbán o Donald Trump la Meloni que es el líder del partido hermanos de Italia arremete contra la izquierda globalista contra las lobbies el TBI habla de cómo la inmigración masiva acabará sustituyendo a los italianos de toda la vida es decir a los blancos y cristianos para ser reemplazados con otros italianos aunque ella cuando habla de italianos está haciendo referencia a estos a los italianos blancos y cristianos las ideas de hermanos de Italia se puede resumir en el no respetar las diferencias ni a las minorías están indignados contra la casta y contra las élites contra los partidos tradicionales y la política clientelar de la que muchos italianos están hartos la coalición de ultraderecha se ha nutrido de las clases trabajadoras que han perdido sus ahorros por la inflación y de las clases medias que cada vez se empobrecen más y les ha prometido una nueva era hace 100 años el fascismo también prometía una nueva era un nuevo comienzo entonces se aprovechan de la crisis económica en poca palabra para encontrar nuevos votos y nuevas simpatías bueno la Meloni expresa su postura como líder del hermano de Italia diciendo utilizando esas palabras por ejemplo si a la familia natural no a los lobbies LGTBI si a la identidad sexual no a la ideología de género si a la cultura de la vida no al abismo de la muerte aquí haciendo referencia al aborto al derecho al aborto si a la universalidad de la cruz no a la violencia islamista si a las fronteras seguras no a la migración masiva y podemos bien entender cuáles son sus ejes principales de su discurso y de su pensamiento y en muchos casos parecemos volver a la guerra santa entre cristianos y árabes entre una guerra de religión cuando habla de universalidad de la cruz y violencia islamista entonces un discurso bien particular sin duda bueno falta menos de un minuto entonces me quedo con esto y bueno le agradezco a todo por su atención y nada sin más le agradezco por me despido prácticamente porque nuestra última reunión gracias por su asistencia por ustedes que en número reducido han seguido participando a las a nuestras reuniones virtuales y bueno terminamos el curso ahora dentro de poco entonces espero que haya sido interesante por todos para todos ustedes y le deseo éxito para su prosiegue para su continuación para etcétera Gracias.